Muy buenas a todos chicas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Es porque si no estoy bien, vamos a comentarlas en el capítulo número 5, sí, 5 de Babylon. Bueno, capítulo número 5, confesión, lo cual me deja sospechoso con la imagen de la portada, porque... Pues a ver, no digáis que esto no parece sospechoso, no digáis que esta señorita de aquí no parece sospechosa, ¿vale? Mirad la sonrisa, miradla. A ver, puede ser la asesina que se ha infiltrado para joder al otro, puede ser, puede ser, quién sabe. Pero bueno, del capítulo 4, que fue el seguimiento, que no sé si lo dije ya, pero bueno, que... Vamos, se infiltra aquí, se infiltra. Sabe esta nueva chica, lo cual deja en duda. Y bueno, recordad que la chica esa que manipulaba la mente es muy buena con los disfraces. Es muy buena, tiene un buen cambio de personalidad, se cambia la personal muy bien, puede ser disfraces de cualquier persona y cambiar su personalidad en cualquier momento, así que... Yo tendría cuidado. No me fiaría mucho, yo lo digo. Mucho me fiaría, y ahora voy a decir también otras cosas. Debe lanzada, que no sabía que se iba a subir. Y justo ayer domingo, a ver, yo dije, seguro se sube, pero es que no había salido a las 11. Lo mío por la noche, cuando ya había salido el capítulo, y sí, seguía sin ser bien. Claro, no puede grabar, puede grabar el vídeo y ya está, pero 15 segundos sería un minuto de vídeo, o sea, que es en plan de... ¡Qué patapá, cura! Pero en fin. Puedo subir, no subir, bien lanzada. Oye. Me fui. Vamos, tímonos. Para investigar la identidad de una mujer misteriosa, el mundo de la música, Masaki y Seguro, le preguntan a su tío en Kioto. Lo que se dijo fue que ocurrió un misterioso incidente en la escuela cuando la canción estaba en la secundaria, y fue una experiencia increíble de su propio asesoramiento como médico. Bueno, ¿qué se ha abriendo? ¿Se brota? Sabéis que no me sé los nombres, aún no me los sé. Pero bueno. Aquí está la... ¿Va a ser el ayudante? No, no va a ser el ayudante, no lo sé. ¿Va a ser el ayudante? No lo sé. Aquí está el doctor, es el que están hablando aquí. Y la mirada, bueno, la sonrisa de la enferma, que es que te lo juro, aparece la otra, que aparece la mujer, la compañera. Que recordarás que el prota pidió que investigar en el pasado de ella. Le dije, eh, no, ¿cómo se llama? No me acuerdo lo que se llama ahora mismo. No, no me acuerdo lo que era. No, a mí mismo no me acuerdo lo siento. Pero le pide investigar sobre su pasado, vieron que sus padres murieron, que ella en la secundaria tuvo un hijo, ya hubo un hijo en su secundaria, en fin, muchas cosas raras, lo cual la hacen sospechosa ya de por sí, ya. Pero bueno. En fin, vamos a ver el avance. ¿30? Yo recuerdo que era uno más, o no sé. Ni puta idea. Vale, si se ha hablado, disfrutadlo. ¿Qué es lo que se llama? Vamos a ver el avance. Ya no, soy enfermo, ¿no? Ya habéis escuchado la voz. Es la voz de la loca. Bueno, al final. En fin. Como siempre, ¿eh? Es que te lo juro, esta mujer estará buena, en el sentido de que es guapa y todo. Pero que lo mismo puede ser asesina y ya. Bueno, la ha manipulado, lamentamos que la asesina. Bueno, que a ver, que también es asesina, ¿vale? Es que es como que se abre demasiado rápido. Es como demasiado seria. A ver, que su trabajo sí es en serio. No es estar de cachaneo ni nada, pero... A ver, si es demasiado seria, 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 ¿no? Y por cierto, el presidente el que fue elegido, el que aplicó la ley del suicidio. No lo he encontrado aún. Ha publicado un vídeo para votaciones y todo, que hubo un huevo de dislikes. En fin, yo no sé cómo va a salir esto. Porque faltaban, no, faltaban unas semanas, creo. Menos de una semana para las votaciones. Que tenía que elegir sus... O sea, iba a ser... Quién iba a salir en su... ¿Cómo se llama? En su partido. Quién iba a representar a su partido político, básicamente. Pero... Nada, bueno, estamos con el doctor. Están saliendo como animales, cangrejos. Salía una ave, antes. O sea, espérate. En que se ve como una mariposa, muerta. Aquí... No sé qué parece eso. Pero son animales, ¿eh? ¿Eso es como un cangrejo? Esto me merguló un cangrejo. Claro. Que por cierto, que... Reunieron a todos los... Divisores, sectores de cada departamento y se han puesto a investigar sobre el caso y la potencia de buscar al otro, a la mujer, para que salga todo bien y no se apruebe la ley del suicidio. ¿Habéis visto que ha cambiado la voz? ¿Habéis visto que ha cambiado la voz? A mí no me jodáis. Ha cambiado la voz. En fin. Así que nada más. Yo aquí lo dejo, que hay un huevo aquí comentario de las imágenes de Watashi. Así que pues nada más. Vale. Hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal!